Pascual Orozco. Pascual Orozco nació en San Isidro, Chihuahua el 28 de enero de 1882. Le echaba la mano a sus jefes en el comercio y le surgió la idea de emprendimiento que le reeditó mucho. Se pegó al despapalle de la revolución en 1910 y a la causa maderista. Ya después, a pesar de que no estaba a gusto con los ideales de Panchito Madero, en mayo de 1911, Pascual junto con Pancho Villa tomaron Ciudad Juárez y mandaron con todo y chivas a Porfirio Díaz. Un año después, Pascual Orozco se hizo a un lado de Pancho Madero y le dio lata en 1912, el motivo de que Madero incumplió con el plan de San Luis. Le dieron su paliza en Bachiba, Chihuahua, el borrachín de Huerta con el que combatió y más tarde se unió a ese ebriago cuando le dieron chicharrón a Panchito Madero. Más tarde se exilió a Gringolandia, Texas. Ahí planeaba una contrarrevolución junto con el bueno para nada de Huerta, pero les echaron el guante a esos dos tontos, las autoridades gringas. Escapó del arresto domiciliario y el 30 de agosto de 1915 le daban crán a Pascual Orozco, la compañía Ranger en el estado de Texas. Gracias.